Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo nuevo del canal y ahí os traigo un juego nuevo como siempre, se llama Arcandedog Adventurer. Pues nada, vamos a empezar a jugar al juego, vamos a empezar con la campaña. Modo normal es una buena elección, modo fácil solo por diversión. Pues vamos al modo normal, claro, como siempre. Vale, va por estrellas también, me imagino. Vamos a ver, joystick izquierda, moverse, saltar. ¿Esto me da a mí también? No. Vale. No puedo saltar. Ah, sí que puedo, sí. Pensé que no podía, sí. Vale, solo puedo lanzar una pelota si la otra aún está ahí. Me deja avanzar esto. Vale. Volpea tu bola sobre marcha para aumentar su poder. Ah, vale. Vale. Vale, puedo devolverla, a ver si está bien. Vale. Vale. Siguiente. Golpea tu bola sobre la mancha para aumentar su poder. ¿Dónde está la barrera? Uy, que me pilla. Vale. Me han dado un toque. Vale. Vale. Pero hemos conseguido otras estrellas igual. Vamos al siguiente nivel. Presiona hacia arriba, joystick izquierda en el aire de nuevo para hacer doble salto. Vale. 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 De nuevo. Presiona el T para teletransportarte y ver en cámara lenta. Vamos a ver... Yo el T para teletransportare... Y el T para teletransportare. No no Seleva el T para teletransportare. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos allá Me han dado otra vez Vale Siguiente Vamos a jugar un nivel más La barra de azul está sobre la muestra El tiempo de reutilización del transporte Vale, me están machacando aquí Por andar a leer Ahí siempre le doy al A para saltar y salto con el joystick Vale, me están machacando Vale, esta ha sido buena Buena Bueno, venga un nivel más Rompe estrellas para obtener máxima recompensa por nivel Rompe estrellas Ah, vale Las veo ahí Vale, vamos allá Vamos a hacer lo que pasa Ok, vamos a hacer Vamos a hacer algo A ver, me voy a centrar porque se están escapando todas las boliquias Bueno, bueno Ay, Dios mío Vale, vamos allá Vale, vamos allá Vale Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Ya veis como es el juego Es un juego, bueno, bastante entretenido y demás Y poco más Vale, gente Venga, hasta el siguiente vídeo Un saludo a todos Bueno, pues lo vamos a dejar aquí